¡Oé, a por ellos! 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 ¡Oé! No se rindió, no se abatió, cuando la suerte no le soñó, Fuerza sacó de su corazón y de sus labios salió esta canción ¡A por ellos! ¡Oe! 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 ¡Gracias por ver! 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 y que os sepamos llevar, al igual que lo hemos hecho durante estos últimos años en televisión, todas aquellas necesidades y curiosidades que vosotros tengáis sobre el mundo del fútbol, tanto el nuestro, el dominicano, como el del resto del mundo. ¿Qué os cuento que vosotros no veáis? Pues estamos en un locutorio de aquellos que me recuerda a los antiguos, a cuando uno empezaba en sus inicios en este mundo de la comunicación. Un estudio con olor a tradición, con olor a añejo. Estoy viendo a mi compañero en los controles y me trae toda una nostalgia de lo que eran los inicios. Pero unos inicios que a esta vez vuelven a ser verdaderamente distintos, porque sabemos que estamos haciendo algo para todos vosotros, y os estamos trayendo un formato a todos vosotros que será novedoso, que os llenaran información y que de bien seguro os va a gustar. A partir de hoy, todos los martes, hay todas las semanas, empezando los martes, hasta los viernes de 8 a 9 de la noche, vais a tener Somos Fútbol Radio. Y como bien decía mi compañero Jordi García, aquí me presento a Xavier Cadalso para todos ustedes, en Somos Fútbol RD Radio, la voz del fútbol dominicano, que en el día de hoy, como tú bien dices Jordi, volvemos a oler a estudio, a estudio de radio, aquella información que hace vibrar. ¿Por qué? Porque las palabras tienen imaginación. Las palabras no son imágenes, pero tienen sentido, te trasladan. El canto del gol, el canto de la grada, la vibración, la afición, aquellos que necesitan saber, saber qué es lo que sucede en las tripas del campo, del terreno de juego, allá donde está el protagonista, el hombre que mete el gol, el aficionado que lo canta, el niño que le saltan las lágrimas cuando ve a su equipo como se proclama campeón. La magia de la radio va a ser aquella que todos nosotros os vamos a querer hacer llegar. Todo un equipo para un deporte de equipo, comandado por nuestro comandante Jordi García. Voy a intentar colaborar y ayudar lo máximo posible con esta humilde profesión que llevo ejerciendo durante muchísimos años. Para mí es un placer, Jordi, estar contigo en esta nueva aventura de Somos Fútbol RD Radio. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias por creer tú también en este proyecto, por haber creído en el proyecto de televisión, por haber creído en el proyecto de radio y de bien seguro el equipo de Somos Fútbol RD vamos a conseguir hacer un programa de Somos Fútbol Radio verdaderamente exitoso, informativo y con lo que siempre nos ha caracterizado, transparencia y claridad. Así que, si os parece, vamos a empezar. Para que os vayáis habituando al formato del programa, que sepáis que siempre vamos a estar empezando con el fútbol dominicano o el fútbol del patio, a caso de que no haya habido una información espectacular o verdaderamente relevante en el resto del mundo. Siempre estaremos, en primera parte, hablando de los resultados, de lo que ha sucedido, de lo que sucede en los entrenos de nuestros equipos e intentaremos traeros a los protagonistas del mundo del fútbol de nuestro país. Hoy, por ejemplo, dentro de unos minutos vamos a tener a Roberto Díaz como nuestro primer invitado en esta nueva singladura y vamos a estar comentando con él, bueno, con Roberto Díaz vamos a estar, Javier, hablando de muchísimas cosas. Vamos a estar hablando de la Liga Nacional Juvenil, vamos a estar hablando de las selecciones nacionales en categorías inferiores que han estado jugando este fin de semana y vamos a estar haciéndole un repaso también a la LDF que también, como todos sabéis, Roberto Díaz es asesor de Delfines del Este. Javier, hoy el programa, por ser el primero, va a venir verdaderamente completo. Yo creo que sí, va a ser un programa de auténtico lujo con un invitado que va a darle a los oyentes aquel sinsabor que tiene el fútbol. Porque vamos a tener, como tú bien decías, un protagonista que conoce el mundo del fútbol desde abajo, que ha estado en los terrenos de juego cantando los goles. Era un buen delantero. Evidentemente ha estado dirigiendo a la selección nacional. También está ahí como mano del Atlético de Madrid en Delfines del Este. Bueno, es un gran protagonista y es un gran inicio. Pero si te parece, vamos a empezar a cantar los resultados que han habido esta jornada en la 12ª, en la LDF de República Dominicana. Vamos con esos resultados y clasificación. Ahí tenemos los resultados. SIVA 1, OEM 0. Club Barcelona Atlético 1, Delfines del Este 0. Atlético Vega Real 0, Bauger 1. Moca 0, Atlético San Cristóbal 0. Y Club Atlético Pantoja 2, Atlántico 0. La clasificación, ¿cómo nos queda? Ahí está. Vamos a ver quién la lleva. Arriba, encabezada, por el Club Atlético Pantoja, con unos resultados de 12 puntos. Perdón, de 28 puntos. El Barcelona Atlético con 25. Encima se ha ensalzado a la tercera posición clasificatoria con 23. Luego está ahí enganchadito el Moca con 20. El Atlántico que no quiere dejar que Puerto Plata quede fuera de las semifinales con 18. El OEM con 16. El Atlético Vega Real con 13, los mismos que el San Cristóbal. El Bauger que parece ser que no va a ser de la partida, se queda con 11. Y Delfines del Este, ahí con un puntito, arañando la clasificación. Los máximos goleadores de la catedrilla tenemos a Armando Maitea, del Club Atlético Pantoja, con 8 goles. Le sigue Mauro Gómez con 7, un poquito ya más alejado Chet de Lindblancuer con 6, y Wobber Marlet con 5. Los mismos que Charle, el Old Junior del Cibao Football Club. Estos han sido los resultados, esta ha sido la clasificación, y cómo no, estos han sido los goleadores. Hemos tenido, no hemos tenido muchas sorpresas este fin de semana. Era previsible que en el partido del sábado en Santiago Cibao acabara imponiéndose, sobre todo porque uno de los datos que a día de hoy todavía prevalecen y son destacables es que Cibao no ha perdido un solo encuentro en casa desde que inició, no la temporada no, desde que inició la LDF, con lo cual era un resultado previsible. El Atlético Pantoja se impuso este fin de semana también por ayer domingo, no perdón, ante ayer domingo, por dos goles a cero ante un Atlántico que ha empezado a venir un poquito en horas bajas, y la que sí podríamos decir que sería una sorpresa ha sido la victoria de Bauer en la Vega, ganando a domicilio por cero goles a uno, como tú bien estabas diciendo, Javier Bauer, que está viniendo de una trayectoria de resultado a la baja. Se impuso ante un Atlético Vega Real, que empezó verdaderamente muy fuerte, llegó a estar incluso en la cabeza de la clasificación en las primeras jornadas, pero que en estas últimas semanas está cosechando sus encuentros por derrotas. La sorpresa, la rivalidad que todos sabéis, el derbi en República Dominicana, el partido que se celebró en el nuevo estadio de Moca con el empate a cero contra San Cristóbal. Partido verdaderamente disfrutado y que lo único que le faltó a ese encuentro fueron los goles. Entonces, quiero destacar de este encuentro una vez más, y como lo hacemos todas las semanas de este mundo, la afición de Moca. Extraordinario, el lleno del campo, los gritos de la afición, los cánticos de la afición, y el apoyo de la afición a su equipo, el Moca. Y además, una afición que, como tú bien dices, Jordi, es de aquellas consolera, ¿no? Porque, conjuntamente con las del Cibao, y en alguna ocasión las del Atlántico, les dan un ambiente muy especial, a la grada, y se hace disfrutar del fútbol. Una afición que además no solo llena su estadio, sino que es una afición que sigue a su equipo y lo, bueno, lo apoya, lo anima, y se mueven en una cantidad de seguidores verdaderamente impresionante. La última vez que yo los vi como equipo visitante fue aquí en Santo Domingo, en el Estadio Olímpico, jugaban contra Atlético Pantoja, y jugaban a las siete y media de la tarde de un viernes. Y si no recuerdo mal, las cifras estaban alrededor de casi 700 aficionados siguiendo al equipo Mocano. Desde luego, un ejemplo a seguir por todo el resto de los aficionados de los equipos de la LDF, porque han demostrado eso una vez más, y lo demuestran año tras año, jornada tras jornada, que por eso les llaman la cuna del fútbol dominicano. Y yo creo, Jordi, que también algo de mérito, evidentemente tiene que tener la política de club que se haga de expansión del deporte del fútbol, ¿no? Porque el llenar un campo del Moca, el llenar unas buenas instalaciones como las del Cibao, el tener el Atlántico, yo te digo de los campos que más o menos conozco. También es un mérito el expandirlo dentro de la ciudad, ¿no? Y eso no sucede cuando en la capital, en el Olímpico, hay auténticos partidazos y las gradas las ves totalmente vacías. Lo que sucede es que cuando, si te fijas, Javier, cuando nosotros vamos por la carretera, nos estamos ya acercando a... bueno, es que ni acercando siquiera. Creo que la primera pancarta que yo tengo vista es Pasado Bonao. Y tú ya ves, que ya está, ya ves un letrero enorme en la carretera donde te está diciendo que Moca es la cuna del fútbol y es el logo y el anagrama del escudo de Moca FC. A medida que te vas acercando a Moca, tú vas viendo cada vez más letreros y los vas viendo repartidos, bueno, pues en esta carretera que es la de Santo Domingo-Moca, tú ya estás viendo la publicidad que ellos hacen y el esfuerzo que ellos están haciendo para que la gente sepa que en Moca existe, no es un equipo, no, existe uno de los históricos de nuestro país. También quiero comentarte, Javier, que a todos aquellos que son los detractores, porque si recuerdas, este inicio de temporada en Sibao FC ha sido un equipo verdaderamente criticado, ha sido muy criticado, Albert Benaiges, por los resultados que estaban presentando. Estaban diciendo y la gente criticaba de que Albert Benaiges no era un entrenador capacitado para llevar a Sibao FC, que no se veían los resultados, que no había ganado absolutamente nada, cosa que era incierta, porque ahora os vamos a explicar que Albert Benaiges es el entrenador de primera división más laureado de este país, pero yo quiero preguntarles a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores qué opinan del vuelco que ha estado dando Sibao FC, porque ahora, como todos sabéis, hace cosa de poquito más de un mes se programó campeón del Caribe. Y ya está en tercera posición. La primera campaña no entró en cuatro primeros, en la segunda perdió la final, el año pasado contra Barcelona, y este año ya vuelve a estar en la tercera posición y estoy bien seguro que no creo que despiendan estos cuatro primeros puestos que son los que dan plaza al playoff para jugar la final de la liga. Os quiero recordar a todos, podéis escribirnos, podéis decirnos a través de nuestras redes sociales, arroba somosfutbol, tanto en Instagram como en Facebook. Y también podéis utilizar las redes sociales en Twitter, Jordi García TV y xcadalso y arroba xcadalso. ¿Es así, Javier? Es así. Y luego, Jordi, yo quería hacer una mención sobre el tema de nuestro amigo, al menos yo lo considero así, Albert Benaigues, ¿no? Pero no como Albert, sino como entendido del fútbol, ¿no? Tú sabes muy bien que yo, por ejemplo, entrenadores como Zidane Zidane, que se ha proclamado campeón de Europa y campeón de liga en España, incluso Guardiola, bueno, Johan Cruyff, todos estos entrenadores de élite, siempre cuando hacen la preparación de una temporada, la hacen con una marcha de trayectoria de menos a más, ¿no? Porque todo el mundo es consciente cuando se juegan los títulos, cuando se juegan los partidos importantes y el empezar, pues por ejemplo, como tú decías muy bien, como Vega Real, como una moto para luego desinflarte, eso quiere decir que ahí ha podido haber un fallo de preparación física en la cual se han quemado las últimas naves en los primeros partidos, ¿no? Y entonces, Albert Benaigues, un hombre muy ducho en el mundo del fútbol, conocedor de, bueno, de la escuela del Barcelona, que ha hecho lo indecible en el país de donde tú y yo procedemos, evidentemente esto lo conoce de pe a pa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están las pruebas, que ha empezado pues con una marcha corta, preparando a sus hombres y cuando han tenido que ir a por los resultados y a por los títulos, él sabe cuando se los juega y cuando tiene que apretar el acelerador. Uno de los primeros de los méritos más grandes y lo que seguramente la gente estaba desconociendo, ahora si lo desconocen es porque no nos oyen o no nos ven en televisión, es Albert Benaigues creó un proyecto desde cero, desde el primer día. Recordemos que Sibao FC no existía hace tres años, no existía el club, no existía la tradición, no existía absolutamente nada. En el proyecto de Sibao FC se contrató Albert Benaigues para que creara un proyecto desde cero, pero desde cero no es desde la primera división. Sibao FC, cuando miramos detrás de Sibao FC, hay muchísimo más que el equipo que está representando en la LDF, hay las categorías inferiores. Existe el Sibao Atlético y existen Benjamines, Alevines, Alevín y existen todas las categorías. Albert Benaigues ha montado desde cero y tiene a dos niños, con Sibao FC jugando desde los siete años hasta el equipo, el primer equipo, que es el que está en la primera división. Porque me venga a discutir que Albert Benaigues no es un entrenador preparado para poder dirigir un equipo de fútbol, lo cierto es que o no sabe de la trayectoria de Albert Benaigues o es incapaz de poder ver lo que está sucediendo en Sibao FC. Sibao FC ha tardado dos temporadas en ser campeón del Caribe, algo que no ha sucedido, que es la primera vez en la historia que un equipo dominicano no solo llegaba a una fase final y llegaba tan lejos, sino que encima llegaba y la gana. Llega en su primera final y la gana. Va a ser el primer equipo que, bueno, ya os lo podemos dar en exclusiva, hoy ha llegado al país, Patrick Soko acabará marchándose al Atlas. Todavía nos podemos facilitar las cifras de traspaso, porque en estos últimos días ya estaban cerrando las últimas condiciones de este traspaso, pero lo que sí ya os podemos asegurar es que Patrick Soko va a ser el primer jugador que está jugando en la primera división de República Dominicana, que se va a marchar a la que podríamos llamar una de las grandes ligas. Con lo cual, este mérito es único y exclusivamente, por supuesto, jugador, por ser bueno, pero es por quien lo vio. Porque recordemos que Patrick Soko, que si a alguien se le ocurre decir o pensar que se ha salido de la escuela de talentos de la Federación Dominicana de Fútbol, olvídense de eso. No, no te rías, Javier, que ya en este fin de semana en algún campo ya me ha tocado escuchar algo que ya les faltaba media hora para decirlo. Lo que pasa es que no lo dijeron, porque nos dijeron, como a alguien se le ocurre decir esto, me lo iba a comer yo a través de la televisión y aquí en la radio. Pero el mérito ha sido de Albert Benaises, que lo vio, lo detectó en África, si no recuerdo mal, es camerunés, y lo trajo para acá y lleva una temporada. Patrick Soko lleva un poquito más de un año en nuestro país y en menos de un año ya está pegando el salto al Atlas mexicano, una de las que podemos ya considerar una de las grandes ligas, con lo cual es otro verdadero éxito de lo que es capaz de hacer un entrenador con más de 25 años de experiencia. No olvidemos tampoco que Albert Benaises en estos 25 años. Lili, Javier, le... No, te quería hacer un inciso y es remarcando a esta experiencia de Albert, ¿no? Yo tuve el placer y la suerte de estar en los primeros entrenamientos del Cibao, cuando se creó la LDF, ¿no? Comentando con Albert, yo no lo conocía hasta entonces personalmente, con Oli Mendoza, con Manu Moreno, con Aitor Ramírez, que ahí estaban todos ahí, evidentemente fui a ver a mis compatriotas, pues, bueno, me comentaba Albert que para formar el primer equipo del Cibao, Albert y Oli, habían probado a más de 300 niños, 300 jugadores y con eso, con eso habían formado el primer equipo del Cibao, ¿no? Pero no solamente estaba ahí, porque además había algún listo, había el gusto que las redes sociales se reía de ellos, porque en los primeros entrenamientos que hacía el Cibao, del cual yo colgué imágenes y vídeos, iban con ropa, no de club, sino, pues, uno tenía la del Madrid, el otro la del Barça, el otro, pues, una que habían encontrado por allá, casi sin botas de fútbol, y la gente se reía de este proyecto del Cibao, ¿no? Bueno, pues, lo que tú bien dices, todos aquellos, hoy en día, se tienen que envainar la lengua, y si quieren o no quieren, pues reconocerán o no reconocerán los méritos de Albert Benaigues, que no ha tenido oportunidad, pues, ni en México, ni en España, ni en algún otro sitio, de dirigir a un Primera División, bueno, quizá no, pero, vamos, la calidad de este hombre está por encima de la poca sapiencia que tienen muchos de lo que es el fútbol, ¿no? Sí, la experiencia. Yo creo que hablar más, biologiar más Albert Benaigues, al final se acabarán pensando que esto es un programa pro Cibao, pero lo digo que yo quería hablar muy claro, ya os daré cuenta de que este programa no es pro nadie, es pro... No, 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 además, además aquí, aquí, nosotros el estilo que vamos a defender de radio va a ser un estilo crítico, ¿no?, al cual y tú y yo estamos acostumbrados de toda la vida, de que, bueno, algún día nos pueden encontrar en una alabanza como la que estamos haciendo hoy, pero al otro día les podemos garantizar que somos los mayores críticos de la misma persona, ¿no?, porque lo que intentamos y vamos a hacer va a ser defender la verdad, defender la noticia y defender al deportista. Aquí no estamos para que nadie nos pase la mano por encima, no tenemos la necesidad de eso y nuestra, bueno, nuestro escudo que llevamos defendiendo durante todos estos años que Jordi y yo estamos en antena, pues ha sido nuestra credibilidad, nuestra profesionalidad y la verdad por delante. Javier, tenemos ya los cuatro primeros equipos que estarían en estos momentos, estamos en la jornada 12, nos quedan seis jornadas para terminar la primera fase de la liga regular, tenemos primero Pantoja, segundo Barcelona Atlético, Sibao tercero y Moca cuarto. ¿Tú ves algún cambio? ¿Crees que estos serán los cuatro que van a disfrutar los precios? ¿O crees que habrá alguna opción de algún cambio y puede ser que tanto... porque yo creo que Barcelona y Pantoja ya están asegurados que van a estar jugando, muy difícil va a ser que pierdan esta imagen de estos cuatro primeros puestos. ¿Pero tú crees que Atlántico o O&M tienen alguna opción de alcanzar a Moca y superarlo o serán estos cuatro los que se van a quedar? Yo creo que Atlántico perdió el chance de la clasificación el otro día en la derrota que sufrió en su campo con Sibao, ¿no? A partir de aquí Sibao ha puesto una distancia bastante importante. Moca yo lo veo muy fuerte, la verdad. A mí me... lo he visto en unos cuantos partidos y a mí me encanta. Y es el único chance que podría hacer a ver que los compañeros de Faña se durmieran en algún momento determinado y ahí podría haber el chance con el Atlántico, ¿no? O&M yo muy pocos números le daría en esta lotería. Yo creo que definitivamente para mí estos van a ser los cuatro que se van a estar disputando el playoff. Y playoff que viendo lo que estamos viendo esta temporada va a ser muy discutido y no se va a reflejar en ese playoff la diferencia de puntos que en estos momentos pueda haber en la tabla. Son las 8 y 21 minutos de la noche. Nos vamos a una pausa, a la vuelta. Vamos a estar hablando con Roberto Díaz, ex seleccionador nacional de República Dominicana y con él vamos a estar comentando muchísimas cosas. Nada, nos vamos un minuto a la vuelta. Estamos con Roberto Díaz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, quitamos la sintonía que iremos cambiando poquito a poco, iremos poniendo alguna cosita más por ahí. Pero ya tenemos a nuestro protagonista, Roberto Díaz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Jordi, ¿puedes saludar a nuestro amigo Roberto? Me estaba muriendo de ganas, porque además es un gran amigo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este primer programa de Somos Fútbol Radio. Además, además es un honor, ¿eh? Bueno, el honor corresponde mutuamente. Roberto, que nos digas quién es Roberto Díaz y nos cuentes de su nombre. Yo voy a hacer un pequeño recordatorio de quién es Roberto Díaz Bernabé. Bueno, porque es un compatriota que nació el 21 de enero del año 1968. En la actualidad, pues con 49 taquitos, bien puestos, ¿no? Yo, Roberto, tu conocimiento en segunda B en España, tengo que jugaste en el año 87-88 con el Constancia, luego en la 88-89 y la 89-90 con el Melilla, y luego te pierdo los pasos en la 90-91 en el Tomelloso, con un total de 5.538 minutos jugados. Eras malillo, te sacaron 13 tarjetas amarillas, 3 rojas y, bueno, metiste 7 goles. Sí, correcto. Sí, más o menos. Empecé muy joven y luego lo que ocurre, bueno, pues el tema de las lesiones no se alejaron de mí. Me cogieron muy prontito. Estuve... Bueno, ahí cuando dices que en Tomelloso me pierdes es porque estuve cerca de 8 meses, casi lesionado, reckeando, con una rotura, bueno, del Sartorius, que es en la parte del recto anterior, el músculo que va por debajo del recto anterior. Tuve una importantísima rotura, tres veces, tres recaídas. Y, bueno, en esa época justamente me acuerdo yo precisamente, ahora que trabajo para el Atlético de Madrid también, que estaban siguiéndome ya el Atlético de Madrid para firmarme y al final, pues bueno, ante todas esas desgracias que conlleva el mundo del fútbol, ciertas de ellas, no todas son ingratas, hay mucho tiempo de gratitud, pues ocurrió eso. Luego ya me tuve que estar en otras categorías, en tercera edición, pero bueno, estuvimos viviendo del fútbol profesional. Cuando digo profesional, es que trabajas en el medio y tu vida, sea en qué categoría sea, si tu sustento es vivir del fútbol, estuve cerca de 10 años en esa situación. Además, Roberto, tuve la oportunidad de ver unas imágenes tuyas en el día de ayer, en un partido del Constancia, en el cual demostrabas que eras un delantero con un lanzamiento de tiro largo, rematador de cabeza, que te desenvolvías muy bien al segundo palo. Vamos, que llevabas una proyección impresionante, ¿no? Bueno, en esa época, en Constancia de Junta, ya ves, hace tantos años, ya no me acuerdo ni qué año era. 87-88. Correcto, sí, bueno, yo tenía realmente, sí, tenía recién cumplidos... 20, ¿no? 18-19 años, sí, porque me fui con... bueno, yo estaba con el... yo debuté en tercera edición con 16 años, por ejemplo, procedente en tercera edición, y de ahí me firma el Alcoyano. El Alcoyano me firma con 17 años, en segunda edición B, y bueno, el míster no cuenta conmigo, no era Monto, un entrenador de prestigio en esa época, en categoría de segunda división B, pero no contaba con los jóvenes, y bueno, es entendible. Cada técnico puede apostar con lo que quiere, ¿no? Y de ahí doy el salto a Mallorca, por un vicepresidente del Valencia, me acuerdo perfectamente, el señor Antonio Vick, que era muy importante la dirección, la directiva del Valencia, en la época de Ramos Costa, una época de Mario Kempes, Solsona y demás. Bueno, pues en esa época me hace la gestión porque, bueno, ella me conocía desde Valencia y era parte importante en el Constancia de Inca, y es cuando me voy para allá, me voy para Constancia, ya en la primera, segunda experiencia en mi vida, con 18 años, 19 años, sí. Sí, además que es tu categoría con más goles, con seis goles. Sí, y realmente, bueno, es que la vida del mundo del fútbol es un poquito, ¿cómo te diría yo? Es un poquito entramada, ¿no? Entramada y que hay que tener mucha regularidad. Yo no llegué a primera edición porque es así, me faltaban muchas cosas para llegar, lógico, no hice todo lo que tenía que haber hecho, bueno, también mi talla no me lo permitía, yo tenía que hacer mucho más de lo que podría hacer, pero no me arrepiento nada en el mundo del fútbol, de hecho, vivo gracias a esos inicios, ¿no? El mundo del fútbol es muy grato. Sí, luego en el año 2015 entras como entrenador en República Dominicana, estás hasta el año 2016, de los cuales diriges ocho encuentros, ¿no? Con un balance, creo que de cinco partidos ganados y tres perdidos, ¿no? ¿Me hablas en la selección nacional absoluta? ¿Sí? Bueno, en la absoluta sí, antes de eso, que hago solamente un poco de recordatorio, yo inicio antes con la selección nacional sub-15, que hicimos un proyecto, el mejor proyecto, el mejor proyecto de evolución en las, en cualquier categoría que ha habido en la selección nacional, obteniendo el sub-campeonato de la U15 del Caribe, en San Martín, perdiendo con Curacao. Esos chicos, es una gran camada la que existe, y de la que hoy estamos viendo que ya son profesionales en el mundo del fútbol, precisamente, al cabo de tres añitos. Yo quiero hacer una pregunta, Robert, saliendo de tu éxito y de tu trayectoria en la selección nacional, tanto con las categorías inferiores como con la absoluta, tú has batido, tú has puesto a nuestras selecciones donde nunca nadie las había puesto. Llegaste a una final, a un sub-campeonato del Caribe con la U15, si no recuerdo mal, y llegaste a la tercera ronda de la Copa del Caribe con la selección nacional, que no se llegó más lejos por problemas externos y que venían más por temas extradeportivos que los deportivos, propiamente dicho. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú has sentido que se te ha reconocido tu trabajo en la federación? Bueno, eso es... Los señores que dirigen la federación tendrán sus motivos si yo no soy reconocido en ese sentido, ¿no? Yo solamente puedo decir que hicimos, y eso está dentro de las estadísticas, yo no me lo invento, hay unas actas, hay evidencias, hay todo lo que conlleve a nivel de información, ¿no? Hemos sido el mejor proceso de toda la historia dominicana, en un año y poco que estuvimos, entonces, bueno, lograr tres partidos seguidos ganando, no lo ha hecho nunca, llevar cinco partidos seguidos, dos de ellos contra Puerto Rico, ganando, tampoco se había logrado, entonces, eso es gracias, bueno, a un trabajo que se realizó, y evidentemente a mucha ayuda de todos los componentes de la selección de los futbolistas que lo componían. Me suena que no... No, no, no. Te voy a comparar con Cristiano Ronaldo, sobre todo en estos momentos y en estos últimos días que hemos tenido aquí. No te sientes querido, no te has sentido querido al final. Bueno, sabéis todos cómo he salido de la selección, sin comunicación. De hecho, yo no sé si estoy fuera de la selección o no, realmente. De hecho, no sabemos nadie de qué le pasa a esta selección, sabemos ni dónde está. A menos la absoluta. Pero, bueno, es un paso que hay que seguir y evidentemente el tiempo es el que da la razón. Ahí sí que la verdad que el tiempo y Dios pone a todos en su sitio. Los números y los almanaques dejan las cosas claras y tú has sido el primero y has sido y no se te podrá nunca negar que has puesto las selecciones dominicanas donde nunca nadie las había puesto. Sabes que este fin de semana han estado ya empezando a entrenar la selección U15 masculina, una que tú has conocido bien y cada día de los niños ya no se nos hicieron mayores y ya están en categorías más altas. Han empezado a entrenar ya preparándose para los próximos torneos internacionales el que se va a disputar en el mes de agosto en Miami. ¿Cómo ves esta selección U15? ¿Qué papel crees que podemos jugar en Miami este verano? Bueno, yo creo que es un proceso no conozco del todo realmente la mecánica del desarrollo de planificaciones de entrenamientos y demás pero yo creo que hay mucho talento aquí en Dominicana la verdad que confiar en los jóvenes es lo importante y darle los materiales suficientes para poder lograr ¿no? La verdad que es un torneo complicado es muy complicado donde se va a realizar y las selecciones que van evidentemente hay que ir con unas condiciones muy profesionales y la verdad que a mi modo de entender por ejemplo no sé creo que han empezado un poquito tarde ¿no? la selección o la preselección y la captación de estos futbolistas de bueno pero de todos modos el señor Freelan puede tener conocimiento mejor que yo como para poder tener y lograr una selección que de la talla estoy optimista yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo talento hay muchísimo en nuestros en nuestros jóvenes en nuestras categorías inferiores lo que nos queda por ver ahora es de qué manera se pueden conjuntar se pueden cuajar y se facilita correcto el que pueda haber una cohesión y una comunión entre estos muchachos y hacer un papel digno los equipos que nos han tocado en primera ronda han sido Curacao y Nicaragua no van a ser sobre todo Curacao encuentro que va a ser el rival más difícil con el que se va a encontrar y como tú bien dices no van a ser unos rivales muy asequibles para nosotros correcto si Curacao hay que tener en cuenta que Curacao por ejemplo nos gana a nosotros en la selección Q15 en la final con bueno con muchas cosas externas que ocurrieron por ejemplo un detalle solamente que ya 45 minutos antes de empezar el partido nos cambian los árbitros principales cuando ya se había notificado en el congresillo el día anterior o sea bueno eso en confianza me lo comenta el comisario y yo bueno vosotros mismos digo vamos a jugar pueda pueda yo decir o protestar no va a ir de nada porque ya lo habéis hecho y lo tenéis aquí pero bueno son conocimientos que o trampas que se pueden realizar aquí en la zona del Caribe y ya te digo Curacao llevaba un proceso de cuatro años cuatro años trabajando igual que Islas Caimán San Quinceviz dos años trabajando para el torneo que estuvimos en las U15 imagínate yo conozco varios futbolistas de ellos luego nos enfrentamos en la U17 que nos ganan también en unas condiciones un poco también extrañas en Guadalupe con la U17 y ahora parece ser que es la 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 terla un poco negra nuestra ¿no? el que se enfrenta otra vez y la verdad que que son futbolistas de muchos jugadores que vinieron de Holanda para prepararse el anterior torneo y y bueno que son la mezcla nativa de ahí de Curacao yo quiero aprovechar que te tengo y no solo quiero quiero aprovechar para que hagamos un repaso del mundo del fútbol aquí en República Dominicana tú no solo has sido ex seleccionador nacional sino que también eres asesor de la Liga Nacional Juvenil que finalizó este pasado 10 de junio con un éxito total no solo deportivo sino también de afición de llenados de campos de aceptación por parte de todos los estamentos del mundo del fútbol yo te pediría que como asesor de la Liga Nacional Juvenil nos hicieras un balance de cómo ha sido esta primera temporada bueno la primera temporada la verdad que ha sido como comentamos desde el principio que iban a ser una temporada de ajustes de regularizaciones de errores pero siempre siempre de críticas constructivas y siempre evolucionando para la mejora si no al contrario en este sentido ya tuvimos solamente cinco clubes que dieron su confianza en un modelo innovador en un modelo que nunca había existido aquí donde los medios técnicos y de marketing a través de Claudia Camacho y la asesoría y dirección general de Santiago Valverde pudieron ser lograr el éxito que hemos tenido de tener cinco clubes 31 equipos 570 niños aproximadamente dentro de la Liga compitiendo cada semana entre 12 y 13 partidos donde había una exposición al final de mucha de mucha competición mucha competitividad y logrando tener esa población de afición y esa continuidad esa dinámica de trabajo que es la que hacía posible de que los equipos o los jugadores pudieran tener esas cargas de trabajo para lograr la mejora de su condición física individual primero y luego evidentemente la colectiva que conseguimos estructurar ya estos clubes estructurar en esas cuatro categorías pero que al año que viene evidentemente van a venir siete categorías y que logremos que bueno que a través de la federación con el apoyo suyo puedan entrar y dejar entrar a los equipos de la primera división para estructurarlos y organizarlos creyendo que si hay un equipo en primera división su benefactor o su su cantera propia tiene que ser el fútbol base de formación eso es algo que tenemos que ir explicándoles y enseñándoles a todos los dirigentes de nuestro club que el futuro de nuestra primera división siempre pasa por las por las categorías inferiores tú acabas de levantarte me acabas de dar una respuesta a una pregunta que te iba a hacer habrá segunda temporada de la liga nacional juguete sí 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 estamos trabajando en ello y hemos visitado ciertas zonas para para hacer un levantamiento para tener las condiciones que que exige la lnj porque la lnj no es exclusiva de unos clubes que quieran y sean ricos o tengan unas condiciones de digamos de de prioridad no no la lnj lo que conlleva la liga nacional juvenil de fútbol lo que conlleva y que debe de regir y que debe de manifestarse es que los clubes que participen en en la liga nacional tengan las condiciones primeros de infraestructuras de organización para eso también se le asesora de cómo realizar una un listado y una formación en todas las categorías y de qué forma pueda haber ausencias o no en en esas categorías mismas y eso lo que conlleva o sea no es exclusiva de unos clubes porque quiera la liga nacional juvenil no es porque tengan las condiciones y les den las mejores condiciones para exposición del fútbol a los chicos esa es la 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 prioridad de la lnj roberto me dejas me permites hacerte una pregunta que que vamos me inquieta y es que a ti no te no te preocupa el el impasse que puede haber de un muchacho cuando acabe de su categoría juvenil para dar el salto pues a la categoría profesional o semiprofesional no se puede producir ahí un vacío que que pueda afectar anímicamente a un jugador con la liga nacional juvenil no por eso estamos precavidos y no hemos hecho conciencia mira ten en cuenta que tenemos la categoría U7 que son 2010 2011 tenemos la categoría eso vamos a hacerlo primero localmente que son las tres categorías más pequeñitas la U7 la U9 y la U11 correcto a partir de la U11 existe la U13 la U15 la U17 y tenemos la U20 con excepciones que tenemos jugadores que vamos a hacer excepciones que es lo que hemos hecho este año la U17 para que para que sus chicos captar que no se vayan que tengan condiciones puedan podríamos un rango de edades un poco amplias con excepciones de tres jugadores dos jugadores 98 pero la categoría U20 la U17 sería la 2000 2001 y la U20 sería a partir de la 99 la 1999 98 97 haríamos excepciones con 96 y haríamos a lo mejor una excepción con la 95 ¿para qué? para que todas esas poblaciones asociaciones clubes que tengan jugadores digamos incluso profesionales la NNJ o por lo menos a mi visión lo que yo asesoro de que no debemos de excluir a jugadores talentosos o profesionales sino al contrario o sea esos jugadores jóvenes que pueden estar en plantillas de primera división que no puedan actuar cada semana porque hay otros futbolistas o que los entrenadores quieran jugadores de mayor edad eso ya es cada uno esa es la mecánica y filosofía de cada club nosotros en ese sentido tenemos ese miedo no existe en la Liga Nacional Juvenil porque estamos actuando ya con niños 18, 19 años 20 años 21 años donde tienen un rango de 3, 4 años para trabajar y conseguir y competir a nivel nacional con los mejores clubes en las mejores instalaciones en los mejores campos con los mejores arbitrajes o sea una estructura profesional para que si no juega en primera división pueda actuar a nivel de de juvenil o sea nosotros por ejemplo en España un jugador profesional en teoría cinco partidos debería de jugar para no poder actuar otra vez en su club cinco pero si no llega a jugar cinco lo que no se puede hacer es que esa trayectoria de ese jugador se quede estancada solamente a entrenamientos efectivamente debemos de exponerlos debemos de competir que es más joven y tiene la capacidad de jugar en primera división o están en la plantilla de primera división bueno perfecto eso es lo que conlleva que la liga nacional juvenil tengas la exposición los mejores futbolistas jóvenes en esa liga y no importa yo quiero ganar yo quiero ganar contra el mejor no quiero ganar contra el peor permíteme permíteme una cosa porque además yo lo he comentado esto con Jordi en alguna ocasión y yo hablo con parte de ignorancia mía propia porque vosotros dos conocéis el fútbol dominicano de peapa y yo poco a poco me lo estoy metiendo con calzador pero vamos Roberto lo que tú estás diciendo lo que tú estás comentando a nuestros oyentes es una solución a esta maldita o bendita segunda división que quieren crear porque vamos es que no hace falta con esa estructura que tú estás disgregando vamos es sustitutiva perfectamente de una segunda división bueno yo no lo llamaría segunda división llamamos formación porque aún en 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 jugador por ejemplo las selecciones sub 21 aún están en formación de hecho de hecho un jugador un jugador o FIFA establece que un jugador las transferencias económicas hasta los 21 años es formación bueno pues nosotros nos regimos a niveles estándares de excelencia FIFA entonces podemos llamarle como sea yo le llamaría una liga nacional juvenil U20 profesional pero de formación fútbol base correcto de formación de fútbol base nunca nunca de primera división porque esa no es nuestra intención lo nuestro es la línea de formación pero si lo que tú has dicho que conlleva de que jugadores jóvenes con buenas condiciones que no tengan la oportunidad de exposición a nivel profesional puedan actuar todas las semanas a nivel profesional en formación de fútbol base correcto habéis hablado de una hipotética segunda división yo soy muy escéptico ante esta segunda división que quiere organizar la Federación Dominicana de Fútbol creo que hay demasiadas lagunas y demasiada desinformación todavía para poder hablar de una forma seria en cuanto a esto pero yo quiero aprovechando y lo ligo también estás en Delfines del Este eres hombre de fútbol y cenata porque estás en todas en todas las salsas futboleras ¿cómo ves esta tercera temporada de la LDF? ¿qué opinas lo que está opinando la corriente la mayoría de la afición que este año que debería haber sido un año de inflexión de asentamiento y ya de posicionamiento de esta LDF ha sido todo lo contrario ha sido el año de los mismos cada semana nos estamos enterando de un patrocinador que se va patrocinadores que la LDF ya prácticamente está perdiendo patrocinadores de los clubes que se están marchando como ha pasado con Bowser como ha pasado más recientemente hace pocas semanas con Atlántico ¿cómo es esta tercera temporada de la LDF? y de paso te pregunto ¿cómo ves el futuro? perdón no te oí en la última perdón no te oí ya oí ¿cómo ves el futuro? ah bueno ¿cómo ves la temporada y el futuro de la LDF? bueno a través de 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 la Liga yo creo que que bueno los equipos son los mismos evidentemente lo que pasa es que la afición está un poco no sé reactiva a no a no a no estar continuo con los clubes no sé cuál es el motivo en ese sentido pero evidentemente los partidos han venido jugadores con muchísima calidad la verdad jugadores extranjeros que han venido a al posicionamiento de de la Liga y y evidentemente no sé había que 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 una un impacto en otra línea de de atracción al público ¿no? la verdad que en ese sentido bueno nosotros en condiciones de los delfines estamos trabajando con un objetivo y un objetivo muy claro la gente evidentemente podría puede decir que somos el equipo que menos puntos tiene somos el equipo más malo somos el equipo bueno de acuerdo es así los números cantan yo no lo voy a ocultar pero la diferencia entre nosotros y los demás clubes por ejemplo que es lo que yo puedo hablar es que en los delfines estamos trabajando con la formación y la gente joven y la gente joven en la que al final de esta temporada o las siguientes temporadas van a ser agradecidas las selecciones nacionales de fútbol de Dominicana nosotros teniendo en cuenta tenemos cuatro futbolistas tres futbolistas dos mil año dos mil y jugando y jugando minutos los que estén en el banquillo están jugando y cuando no juegan pues en este caso juegan en la LNJ en la Liga Nacional Juvenil que es su formación pero hay que darle minutos en lo profesional tenemos jugadores del 98 tenemos jugadores del 97 somos el equipo más joven en formación y nosotros creemos que bueno de hecho hay jugadores que ya se van afuera a un club profesional en Europa para darle la formación entonces nuestra filosofía la tenemos muy clara que vamos a hacer un proceso y vamos a perder si yo no he visto negocio alguno de que en el minuto uno empieza a ganar a no ser que te toque la lotería evidentemente pero esto es un proceso y trabajamos con eso correcto entonces esa es la formación nosotros en ese sentido cometimos muchos errores en la primera vuelta de ajustes de mucha llegada hicimos el listado de los jugadores un viernes cuatro horas antes de cerrar el plazo entonces la verdad que en ese sentido no tuvimos que venir a Santo Domingo porque en la romana no había espacio para jugar al fútbol de hecho ya se está reformando ya se está rehabilitando todo el estadio precisamente gracias al ministro al señor Danilo Díaz entonces en ese sentido es lo que estamos claro nosotros tenemos una filosofía y la filosofía cuestan y vamos a nos va a costar sí pero nuestra filosofía es sacar jugadores para potenciar las selecciones dominicanas Roberto se nota un cambio en las últimas dos jornadas en el juego de delfines y todos sabemos porque ya nos hemos encargado de divulgarlo que hace dos semanas tú ya te has involucrado directamente en los entrenamientos y has estado ya en el banquillo de delfines del este ¿por qué no lo has hecho antes? Bueno nosotros es una filosofía el mister Johan y el cuerpo técnico tienen la confianza de la directiva tienen mi confianza porque sabían nos metimos en un en un en un proyecto en el cual teníamos muchas deficiencias en la dirección deportiva el presidente Ernesto se lo comentamos y bueno nos ayudó en en todo en todo este proceso y y bueno no he podido meterme antes porque porque bueno estábamos conformando también otros aspectos en en otros en otros asuntos y la verdad que nosotros en ese sentido yo por mi parte he estado siempre con la con el conocimiento de de Johan de Johan del mister a través de reuniones constantemente diariamente entonces que yo me haya puesto un poquito más al frente en la dirección técnica junto con Johan es un mero hecho de de presencia porque la formación y la progresión en la que está llevando delfines es la misma desde un principio sabiendo sabiendo las dificultades que teníamos y el fruto en el que en el que creemos que podemos lograr entonces así entiendo que desde la directiva defendáis a Johan que también considero que es un gran entrenador pero no puedo reiterar que tu mano y la actitud o sea sobre todo es la actitud de los jugadores es ver el esquema de los jugadores de verdad se refleja tu mano en las últimas dos semanas aunque esta semana perdierais la semana pasada conseguisteis el primer punto esta semana perdisteis pero perdisteis por una genialidad de un jugador en concreto porque estabais más cerca vosotros de la victoria que no de la derrota el resultado de este fin de semana para mi fue injusto Barcelona seguramente no pensaba lo mismo para eso tiene a Chichinesa para que haga genialidades como la la que hizo este pasado domingo pero la diferencia de como estamos viendo jugar a Delfines de verdad se está notando la mano de tu mano la mano de Roberto Díaz en el equipo Roberto yo te quería hacer una pregunta además de curiosidad porque además como me he preocupado a buscar tu historial dicen que eres un enamorado de la táctica 4-1-3-2 ¿la sigues practicando o es historia? no de la 4-2-3-1 vale pues han equivocado los números de la 4-2-3-1 vale vale 4-2-3-1 pero bueno está bien está bien está bien está bien esa formación que es una variante claro de la 4-2-2-3-1 porque en ataque lo revestamos pero ese es un sistema en el que bueno a través bueno con Carlos que mi hermano que estuvo ayudándonos siempre aquí con nosotros es la formación en la que trabajábamos pero desde la U15 desde la U15 ya empezamos a trabajar desde el primer partido profesional con la selección nacional con Brasil trabajamos ese sistema pero bueno fuimos y perdimos con Brasil campeona de olímpica entonces no está mal no está mal perder con la selección campeona ¿no? en ese sentido pero sí trabajamos en ese sentido en ese sistema con el 4-2-3-1 el 1-4-2-3-1 que nunca hay que dejar al portero si no jugaríamos con 10 si no jugaríamos con 10 pero pero sí esa referencia y luego tiene sus variantes ¿no? hay unas variantes tácticas dentro del del comienzo del partido que lo podemos ir variando pero pero sí así es que bonito que bonito Roberto que bonito Jordi es hablar de fútbol ¿no? y además si os fijáis ha pasado la hora hablando con Roberto de fútbol es un verdadero placer hablar contigo Roberto de fútbol porque porque es que la experiencia que te aportas tanto de jugador como cuando en tus épocas más jóvenes con las que empezó hablando Javier a hoy y al conocimiento del fútbol dominicano es un verdadero placer y hace que las horas pasen volando Roberto Díaz muchísimas gracias por estar con nosotros seguiremos hablando contigo en las próximas semanas sobre todo a final de temporada de cómo ha evolucionado nuestra LDF cómo ha evolucionado delfines y sobre todo esto ya te lo digo yo personalmente no abandones el banquillo de delfines bueno no 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 abandonamos a veces el trabajo externo también nos nos ocupa y hay una dirección técnica en la que no nos podemos meter tampoco en en el trabajo de solo a par del míster que tenemos la confianza de él Roberto pero nada muchas gracias don Javier para mí ha sido un placer el tenerte aquí en Somos Radio Somos Fútbol Radio y la verdad es que espero tenerte muchas veces más en el programa y poder departir de lo que más nos gusta en nuestro deporte del fútbol nada muchas gracias Javier muchas gracias Jordi siempre estoy a disposición vuestra del calor que 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 me puedan dar aquí en Dominicana y siempre en presencia y en evolución para el fútbol de formación de los jóvenes dominicanos y que yo creo que tenemos una una gente tenemos unos chicos con mucho potencial y hay que ayudarlos para para lograr algo exitoso un abrazo muy fuerte gracias bueno pues Jordi ahí teníamos a Roberto Díaz la verdad en Somos Fútbol RDI Radio nuestro primer programa y como bien comentábamos vamos hablando de fútbol se pasa el tiempo que ni te das cuenta una horita llevamos ya la antena si te parece vamos a hacer un repaso rápido a las noticias internacionales que hemos tenido en el día de hoy en el mundo del fútbol ¿no Jordi? Yo sí te parece antes de pasar a las internacionales hablaría de también lo que sucedió este fin de semana en el fútbol del patio en el fútbol dominicano en el fútbol sala en concreto se disputó la final no perdona esto no era fútbol sala esto era también fútbol donde se disputó la copa la final de la copa suprema de Asofutina de la asociación de fútbol del distrito nacional que enfrentaban Pantoja y la meca del fútbol campeón Pantoja en los penaltis tras empatar a un gol así que felicidades a Pantoja en las categorías U18 por la consecución de esta segunda copa suprema que la organiza la asociación de fútbol del distrito nacional fútbol sala se han estado disputando también las semifinales de la copa de fútbol superior torneo 2017 la que organiza Asofutsado la asociación de fútbol de Santo Domingo se celebraron dos encuentros en esta semifinal por supuesto eran Lobos del Este 6 Villa Olímpica 4 pasa a la final Lobos del Este y en la segunda semifinal se enfrentaron Leones de Almarrosa contra Juana Sabina venciendo estos primeros Leones de Almarrosa por 5 goles a 2 la final el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Parque del Este y se enfrentaron los Leones del Este con Leones de Almarrosa la media cancha estábamos a dos jornadas del final ahora ya solo estamos a una que se discuterá esta próxima semana y ya tenemos campeón partido de la jornada por Char Dimitri Domingol con victoria de Char Dimitri por 1 la 4 sobre Domingol la sorpresa es que estábamos todos o bueno todos no estábamos estaban los muchachos el equipo de Domingol estaba convencido de que iban a llevarse esta liga de primera división de fútbol 5 de la media cancha por el inicio de temporada que habían realizado han estado líderes absolutos desde el primer día ¿qué ha sucedido? en las últimas jornadas el pinchazo pincharon en los partidos más importantes perdieron contra Unión FG empataron con Tapatí y perdieron este domingo pasado con Char Dimitri que le daba la victoria a estos últimos y no solo la victoria del partido sino la consecución del título liguero así que felicidades a Char Dimitri por conseguir esta liga de fútbol sala de primera división de la media cancha y ahora sí Javier nos vamos directamente a lo que ha sucedido en el resto del mundo sí ahí tenemos pues esa posible marcha de Mariano Díaz el cual el Madrid tasa por 15 kilos pueden ser pues el Málaga el Español también se hablan de conjuntos de fuera de España se estarán negociando entre los 15 y 10 kilos también depende muy mucho del derecho de recompra que ponga el campeón de liga ¿no? es un paso importante para Mariano para poder fogearse mucho más ¿no? bueno el tema final de Mariano es que seguimos las estadísticas y los números que ha estado jugando con el Real Madrid han sido bastante pobres todos aquí lo queremos muchísimo es un jugador hispano-dominicano pero también creo que es importante que no perdamos el norte Mariano Díaz viene de jugar en Castilla viene y con esto yo no quiero ser crítico con él pero lo que quiero es ser pragmático y sobre todo realista hemos visto fotografías celebrando la Champions League una Champions que no ha jugado un solo minuto yo creo que ha magnificado el que esté en el Real Madrid y que no es jugador para el Real Madrid recordemos que Mariano Díaz todos hablamos como si fuera una joven promesa Mariano Díaz tiene ya 24 años o sea que joven promesa ya no lo es ya es un jugador hecho y derecho y es en el momento en que le toca demostrar su marcha a un equipo como el Manna o como el Español la encuentro fantástica yo creo que he perdido una gran oportunidad el año pasado no queriendo marchar al Sevilla porque en el Sevilla en esos momentos hubiera tenido minutos y hubiera sido un equipo bueno Sevilla es uno de los grandes de España y hubiera tenido una mayor relevancia y un mayor escaparate a la hora de jugar él ha estado empeñado en quedarse en el Real Madrid y querer intentar ganarse un puesto de titular pero no olvidemos que en estos momentos el Real Madrid para mí tiene la mejor plantilla de Europa no el once titular sino el banquillo que es un banquillo que da verdaderamente miedo a mí me da más miedo Javier el banquillo del Madrid que los once titulares ahora se está hablando de un Málaga español un Betis que también lo quisieran para él tremendos porque ahí es donde va a desfrutar y va a destacar pero yo creo que sí porque todavía como tú bien decías no ha demostrado ese valor en el mercado luego también tenemos otra noticia que Lewandowski se disgusta con Angelotti y se abren las puertas para la salida así es su representante así es ha hecho unas declaraciones en el periódico de Rilt hoy en un rotativo deportivo alemán diciendo que Lewandowski sobre todo Lewandowski está muy disfrutado con Angelotti porque estaba a punto de conseguir el pichichi de la liga alemana y en el último encuentro Angelotti no lo puso en el once titular dice Lewandowski o al menos eso es lo que dice su representante de que no se ha sentido ni apoyado ni tan querido como en la época de Guardiola entramos en verano se acaban las ligas Javier estamos en los culebrones y culebrones como estos nos vamos a ir encontrando uno detrás de otro pero yo creo que Lewandowski sigue siendo uno de los grandes del fútbol alemán aunque todos sabemos que él es polaco pero él despuntó en el Dortmund y marchó al Bayern muy como una estrella y ha seguido demostrando que es una verdadera estrella del fútbol del fútbol alemán el que sí que ya es un caso cerrado ha sido Douglas Costa que deja al Bayern se va a la Juventus por 40 kilos cambio de liga cambio de equipo bueno no ha tenido muchos minutos Douglas Costa este año con Ancelotti para mí es un buen es un buen jugador y pues y puede encajar perfectamente en el esquema de la Juventus sobre todo yo creo que la Juventus le aportará frescura yo soy un detractor del del fútbol italiano a mí el catenacho yo creo que lo que le está pasando en estos momentos al fútbol italiano ha sido a base de se han ganado el estar donde están en estos momentos a base de justicia porque al final cuando tú siempre juegas un fútbol el catenacho puro y duro es rango y vena por 1-0 pues al final las cosas pasan lo que pasan que lejos nos quedan si tú recuerdas a ese Milan de los años 90 de Gullit de Van Basten de Rijkaard que era un verdadero espectáculo y si apostaban también hay que reconocer que tenían más dinero pero también estaban apostando a otro tipo de futbolistas y a otro tipo de estilo de juego y que el resultado estuvo ahí donde hubo una supremacía del fútbol italiano apabullante en los inicios de los de los años 90 yo todavía recuerdo Javier una final en Grecia Milan en Barcelona que todo el mundo en Barcelona ya iba tocando castañuelas y vino el Milan y los puso y los puso en su sitio de una vez con una victoria bastante contundente porque otro gol es a cero exacto otro otro ex barcelonista oferta del City a Dani Alves por dos temporadas parece que que va a dejar al Juventus creo que ya está el caso cerrado por eso desde Inglaterra desde los 30 sobre todo de San se ha hecho eco hoy esta noticia el City está ofertándole dos temporadas un contrato por dos temporadas a razón de 5 millones netos por temporada recordemos que a Dani Alves todavía le quedaba una temporada más de contrato con la Juventus el City le está pidiendo que a ver si se puede marchar con la carta de libertad y si no están intentando que el traspaso sea no superior a 5,7 millones de euros lo que el City tiene que pagar a la Juventus para poderse llevar al brasileño al conjunto de Pep Guardiola que como todos sabemos es un enamorado del juego de Dani Alves y este año no tenemos caso Messi pero sí que tenemos caso Cristiano ahí está con el Dimey Direte Zinedine Zidane que le llama Florentino Pérez que también le quiere hablar con él después de su reelección sin pasar por las urnas tú que piensas que pasará con Cristiano yo lo primero que pienso es las críticas que hemos recibido a través de las redes sociales Javier porque fuimos los primeros en nuestro país o al menos en este lado del mundo en sacar la noticia nosotros nuestras redes sociales empiezan muy activas desde bien temprano para nosotros y solemos ser los primeros que ya hemos leído y hemos estado intentando ponernos en contacto con todo aquello que sucede en el otro lado del mundo yo recuerdo cuando pusimos la noticia que sacaba en primicia a bola el diario portugués deportivo de que Cristiano se quería marchar pues ahora ya es una realidad ayer mismo un compañero nuestro español José Ramón de la Morena estuvo entrevistando a Florentino Pérez y la noticia es cierta Cristiano ha manifestado que se quiere marchar y que no le gusta como lo están tratando en España o al menos como lo están tratando por su posible irregularidad en los impuestos por 14,7 millones de euros una posible defraudación de Hacienda ha sido citado ya y va a declarar el próximo 3 de julio así que la fiscalía bueno la DGI la que sería la DGI española sigue adelante y ha sido citado pues yo no sé si estoy con que de verdad se quiere marchar o si estoy con Mauriño que todo esto es una táctica para mejora de contrato porque todos sabemos que hay una guerra entre Messi y Cristiano de ver quién es el jugador que más cobra y Messi va a renovar en las próximas semanas Messi está ahora mismo en Argentina se casaría en Renta y a la vuelta se está hablando ya de que ya está preparado el nuevo contrato del jugador argentino con el Barça que lo va a convertir en como futbolista yo no estoy hablando de derechos ni de imagen ni publicitarios convertiría a Messi en el jugador mejor pagado del mundo Cristiano que es una posición que tiene que él quiere ser el primero del mundo en lo que sea aunque solo sea por un euro en el mejor salario y Mauriño hoy ha manifestado que nuestros compañeros de la cadena COPE de España avanzaban esta noche diciendo que Cristiano pagará los 14,8 millones y pactará para el día 31 de julio por lo cual la cosa quedaría regularizada pero eso ya te digo es lo que dicen nuestros compañeros de cadena COPE luego tenemos ya para ir concluyendo porque el tiempo ya se nos ha echado encima hace un ratito que nos hemos pasado está la anécdota dos anécdotas una no tanto porque una es correspondiente a un partido que ha jugado España contra Portugal en el Europeo Sub-21 en la cual pues España ha ganado 1 a 3 y luego está el ranking de los mejores himnos de los de los clubes ¿no? Jordi así es hasta el vino de la revista francesa como que estamos en verano y tú sabes Javier que en verano sacamos noticias de donde no las hay y ya se ha hecho y la revista para el fútbol ha sacado el ranking de los 10 mejores himnos del mundo del fútbol ¿ya adivina cuál está el primero? ¿la adivina o no adivina? no, no adivino pues el primero está el You Never Walk Along del Liverpool que también tiene una versión muy parecida al del Celtic de Glasgow y al Borussia Dortmund el segundo es el de la Roma el himno de la Roma el tercero el del Wyatt Athletic Club el cuarto el del Paratinaikos y el primer el primer español que aparece por ahí es el himno del centenario del Sevilla en la quinta posición en la sexta el de Newcastle el séptimo el oito el del Boca Juniors el noveno el del West Ham y el Barcelona aparece en la décima posición así que yo no sé si tú estás de acuerdo con este ranking pero lo que sí es cierto es que escuchar a la afición del Liverpool cantar el Junior o el Boca Long es verdaderamente espectacular eso es impresionante y además ya para concluir una noticia recién imprimida que nos acaba de hacer llegar por mediación de la Pantera Rosa pues mira tenemos aquí los horarios que van a tener la sub-17 femenina de República Dominicana que el miércoles día 23 de agosto se enfrenta a Puerto Rico el viernes día 25 de agosto República Dominicana a Bahamas y el domingo día 27 de agosto Bahamas República Dominicana ¿qué te parece el calendario? bueno el calendario me parece verdaderamente difícil y complicado la selección femenina ha cosechado buenos resultados y ha tenido éxitos en temporadas pasadas este fin de semana también ha habido amistos con la U15 masculina y no han sido muy favorables hacia República Dominicana pero también para descargo de nuestras chicas es la selección haitiana femenina es una selección de las más potentes que hay tanto en sub-17 como en sub-20 yo estoy desbalanzado estoy desbalanzado ¿por qué? porque he visto los resultados de los últimos años he visto los éxitos conseguidos y aunque ahora estas niñas ya no son las mismas porque en categorías inferiores como sabéis ahora que pasó un año ya las perdemos la base y el fútbol femenino dominicano es verdaderamente impresionante os iremos contando a través de las ondas todas estas próximas semanas la evolución del fútbol femenino y creedme os sorprenderá cuando os vayamos contando la tremenda afición y jugadoras que hay en nuestro fútbol dominicano femenino veremos no lo tienen fácil pero como todo han empezado hoy siguen entrenando sobre todo la masculina la U15 va a estar entrenando tres días consecutivos a la semana va a tener un partido semanal amistoso con los con los ya 30 preseleccionados para irnos a Miami y es de esperar que en las próximas semanas estas selecciones van a tener una mayor comunión una mayor conjunción y los éxitos y los buenos resultados tarde o temprano los vamos a tener que ver bueno pues Jordi vamos a bajar el telón en este primer programa pues que nos hemos dirigido hoy somos Fútbol RD Radio ha abierto la cortinilla a partir de ahora como bien decías de martes a viernes de 8 a 9 o un poquito más vamos a estar antena ha sido un verdadero placer el de partir contigo por primera vez en directo por las ondas de la radio y ojalá esta aventura dure mucho 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 un placer Jordi muchísimas gracias Javier no dudes esta aventura va a durar pues como mínimo lo mismo que hemos creado en televisión solo esperemos que el éxito gracias a todos vosotros a vuestro apoyo sea el mismo que estamos teniendo en nuestro programa de televisión somos Fútbol RD no tenemos tiempo para más nos escuchamos mañana recordad sed buenos no nos sois infieles y nos escuchamos aquí mañana a las 8 de la noche bye 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 hasta mañana no nos sois infieles no nos sois infieles ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!